La noticia ha surgido estos días sobre una entrada que la Diputación de Jaén está regalando a algunos ayuntamientos de la provincia para el partido de la Copa del Rey, que va a disputar el Jaén contra el Levante el próximo domingo, día 12. Hay varios bandos que se han publicado en ayuntamientos, como este, por ejemplo, que es de Hornos de Segura, en el que dice que, con motivo del partido de la Copa del Rey de Fútbol entre el Real Jaén y Levante, el próximo día 12 de enero a las 16 horas, la excelentísima Diputación Provincial se facilitará entradas gratis, así como el desplazamiento para todos aquellos que quieran asistir al mencionado partido. Como digo, no es este el único bando. Hay muchos más bandos, son muchos más. Tenemos también en nuestro poder un escrito que envían desde Diputación a los ayuntamientos de la provincia, no sé si a Linares le ha llegado, sinceramente, en el que dice, dentro de nuestra programación deportiva estamos inmersos en una nueva edición, y esto quiero que quede muy claro y que ustedes lo escuchen bien, de los juegos deportivos en la provincia de Jaén, programa que se desarrolla con vuestra colaboración y con la de las asociaciones de desarrollo rural de la provincia, y que está incluido en el plan de deporte de edad en edad escolar de Andalucía. Si es verdad que estas entradas, Diputación, las ha pagado o las va a pagar para que puedan disfrutar a las personas que participan en este programa de los juegos deportivos en la provincia de Jaén, no sé qué tiene que ver este programa que está dirigido a escolares con comprar entradas. No tengo ni idea. Además, con dinero público. El Jaén es una sociedad deportiva, una sociedad anónima, o sea, una entidad privada, como muchas que hay en la provincia. Estamos hablando que con el dinero público que hay destinado para que esos escolares practiquen un deporte, su deporte favorito, parece ser que se van a comprar entradas. O sea, ¿eso no es subvencionar a una entidad privada? Pregunto. No sé. Parece que eso es lo que se trata. Y a pesar de la polémica que se ha suscitado, Diputación está callada, los dos diputados de Linares, tanto del PSOE como del PP, están callados. Aquí nadie dice nada. Y, bueno, yo voy a esperar que el Ayuntamiento de Linares no entre en esto. Ya les digo que no sabemos nada. Si ha entrado este escrito, si no ha entrado… Nosotros lo que sí esperamos es que el Ayuntamiento de Linares no entre en este tema. Porque si es lícito o no es lícito que Diputación se esté gastando el dinero público en comprar entradas para una entidad privada, eso lo tendrá que decir quien lo tenga que decir. Pero nosotros, desde luego, lo que sí consideramos es que es muy injusto y muy poco ético. Porque el agravio comparativo con la ciudad de Linares en el tema deportivo es flagrante, vamos. En el caso de Linares, nosotros somos los que tenemos que luchar y sacarnos las castañas del fuego, como ustedes saben. El club deportivo de Linares ha pasado por muchísimas vicisitudes, algunas de ellas muy graves, como ustedes saben. Han pasado temporadas realmente malas y Diputación no ha estado al quite, como en esta ocasión ha estado con el Jaén. No tenemos nada en contra del Jaén, pero sí tenemos mucho, mucho, contra el señor Reyes, que una vez más ningunea en el área deportiva, en este caso, a la ciudad de Linares. Y que con la connivencia de dos diputados de Linares, el señor Campos y la señora Isaac, están comprando entradas a un equipo que es una sociedad anónima deportiva, que estamos hablando de una empresa privada. Entradas que se suponen que son para escolares, además que este programa de lo que habla, porque nosotros tenemos aquí las reglas, la normativa. La normativa está clara y la normativa no dice que se tengan que comprar entradas. La normativa lo que dice es que el objetivo es facilitar la práctica deportiva a la población escolar de la provincia de Jaén. Claro está, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pero además los participantes podrán participar equipos de deportistas pertenecientes a asociaciones deportivas, clubes, escuelas, etc. Y este programa está dirigido a deportistas no federados. Les acabo de leer un bando donde se invita a la población en general para que disfruten esas entradas. Pues a ver si nos da una respuesta a partir de hoy y nos dicen qué es lo que está pasando. Linares ya le digo yo que nos hemos acostumbrado a que Diputación nos ningune, no se preocupe el señor Reyes, que Linares tiene una afición que está al 100% cuando hace falta. Pero, hombre, duelen estas cosas. Una vez más, Linares es pisoteada por Diputación de esta manera que a mí me parece de verdad escandalosa. Muy escandalosa.